Por tercer año consecutivo, el gobierno municipal de Ciudad Madero a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, llevará a cabo en la puesta en escena Jesucristo Superestrella 2016, durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, por lo cual lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes mayores de 15 años para que participen en este importante proyecto artístico. Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa que fue encabezada por Valeria Saucedo en representación de dicha dependencia, quien estuvo acompañada por el maestro Víctor Martínez, mejor conocido como Vic Mimo, y por Mario Ocaña, representante de la Dirección de Atención a la Juventud. El tercer año consecutivo la puesta en escena del musical Jesucristo Superestrella y para eso el día de hoy los hemos convocado para invitar a través de sus diferentes medios de comunicación a los jóvenes que estén interesados en participar en esta puesta en escena. Si cantas, bailas, actúas, bueno es una oportunidad para todos ustedes, chavos, los estamos buscando para que formen parte de este gran espectáculo que bueno estamos preparando con muchísimo cariño para el disfrute de toda la ciudadanía maderense y por qué no también de todas las familias que vienen en esta Semana Santa a disfrutar de las playas de Ciudad Madero y de todo lo que ofrece Ciudad Madero. Cabe mencionar que los jóvenes podrán integrarse a partir de los 15 años de edad, habiendo un cupo máximo de 60 personas. Además, el montaje de la obra musical formará parte del Festival Madero Más Que Playa y se representará en el Auditorio Américo Villarreal Guerra y en la Plaza Isauro Alfaro Otero. Esto quiere decir que funciona el hecho de que ustedes y nosotros nos reunamos para hacer algo de buen nivel, que les deje una enseñanza a los chavos y que la gestión municipal pues tenga un fruto, fruto tangible, que lo podamos ver en los escenarios y que ustedes lo pueden disfrutar. A partir de, en cuanto ustedes lo sepan y hasta el próximo sábado estaremos de 6 a 8 en el Centro Cultural Bicentenario, ya saben ahí en la calle Niños Héroes, entre Linares y 5 de Mayo. Y el sábado estaremos de 10 a 1 todavía recibiendo a las personas que deseen integrarse. Eso es para nosotros un honor volver a ponerlo y en el cierre de la administración queremos que sea algo súper espectacular. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.